Estimados estudiantes, ¿me confirman el audio, por favor? Y si logran visualizar mi pantalla. Buenas tardes, profesora. Sí, normal se escucha el audio. Buenas tardes, Miss. 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 ¿Qué temas desarrollamos la clase pasada? Buenas tardes, Miss. Miss de verbos. Buenas tardes, Miss. 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 A ver, la clase pasada hemos desarrollado dos temas muy importantes, que es referente al uso de la mayúscula y, digo, a la atilación general y a la atilación diacrítica, ¿cierto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la atilación general? ¿A qué nos referimos? ¿Cuándo se escribe palabras de una sola sílaba? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo se escribe la palabra de una sola sílaba? A ver, cuando nosotros hablamos de las palabras de una sola sílaba es cuando hacemos referencia a la atilación diacrítica, ¿cierto? A la atilación general, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? A ver, cuando nosotros hablamos de atilación general y atilación diacrítica, son dos términos muy diferentes, ¿por qué? Porque hacemos referencia, uno, a la atilación general, al sílabeo correcto de las palabras que son bisílabas, ¿cierto? De dos sílabas a más, ¿cierto? Mientras que hablamos de atilación diacrítica, solamente de los monosílabos. ¿Pero serán todos los monosílabos? No. Por ejemplo, el tú, el mí, el te, el más, el, el sé, ¿cierto? Entonces, pero siempre y cuando respetando las reglas de atilación ya se basan en normas. En cambio, en la atilación general tenemos las agudas, graves, esdrújulas y sobreestrújulas. Sí, son cuatro tipos de reglas que nosotros debemos de aprender a atildar correctamente una palabra. ¿Me chico? Ahora, el día de hoy vamos a tocar el tema del uso de las mayúsculas. A ver, ¿qué entendemos o cuándo yo debo usar las mayúsculas? ¿Qué me puede manifestar? Mi, buenas tardes, ¿cuándo hay nombres propios? Ya, cuando escribo nombres propios es una de las reglas. ¿Cuándo más uso las mayúsculas? ¿No te has ido usando? Cuando me hice una oración. ¿No te has ido? ¿Cuándo más, chicos? ¿Solamente que en los nombres propios yo uso las mayúsculas? ¿La primera letra de una oración, mis? Exacto, cuando inicio una oración, un texto. ¿Cuándo escribo un nombre de un lugar o de persona, mis? Ajá. A ver, cuando nosotros hablamos del uso de las mayúsculas, es fundamental, ¿para qué? Para una buena redacción, ¿ya? Una buena redacción dentro de un texto que nosotros vayamos a elaborar o desarrollar, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a conocer cuándo usarlas. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de este texto? A ver, ¿quién me podría ayudar con la lectura de este texto? Yo, mis, buenas tardes, yo lo voy a leer. El sol es una estrella y la noche catélica. Estoy en la calle Trin, en Cesta, en el barrio Gótico. Se cayó de río Guadalquivir, en pleno invierno. Estoy en el café y fomos, leyendo la Biblia, organización nacional en el día. El señor la vino, vino a quitarle el miedo. Muy bien, muy bien, Iris, pero se te escuchó muy bajito. A ver, pero bueno. A ver, dice. El sol es una estrella y la luna un satélite. Estoy en la calle Princesa, en el barrio Gótico. Se cayó el río Guadalquivir, en pleno invierno. Te espero en el café Gijó, leyendo la Biblia. La Biblia, organización de Naciones Unidas, el señor Lavinia, vino a visitarle en mayo. Ahí, tenemos palabras, mejor dicho, letras, que están resaltadas de otro color. Yo me podría manifestar si están correctamente escritas o tienen algún error. Tienen errores, mis. A ver, ¿cuál sería la palabra que está mal escrita? Princesa, café. Princesa y café, mis. Por lo que llevan mayúsculas e intermedio de la oración. Y calle. Ya, café, ¿y qué más me dijiste? Calle, café. A ver, ¿por qué consideran que calle y café estarán mal escribidos? A ver, calle, ¿por qué creen que están mal escribidos? ¿Por qué creen que calle, por ejemplo, está mal escribidos? No. 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 Gracias. Gracias. A ver, vamos a ver si estarán bien escritas o estarán mal escritas. Vamos a observar. A ver, el uso de la mayúscula tiene tres consideraciones generales. Primero, el hacer uso de las mayúsculas no exonera el poner tilde cuando la regla de tildación o regla de sentación lo requiera. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros, por falta de costumbre, nosotros escribimos quizás palabras en mayúscula completa. Entonces, nosotros creemos que escribir con mayúscula todo, toda la palabra, le tenemos que suprimir lo que es la tilde o la acentuación. Pero ese es un error, ¿cierto? O quizás hemos visto, por ejemplo, en avisos publicitarios donde ya no se coloca la tilde. ¿Por qué? Porque es un aviso y está en mayúscula. ¿Y qué nos dice la regla general de dilación? Nos indica de que por más que nosotros vayamos a escribir en mayúscula, nosotros le debemos de colocar la tilde siempre y cuando la palabra lo requiera. Por ejemplo, si yo escribo la palabra poesía en mayúscula y mi palabra poesía lleva tilde, yo la debo de colocar tilde. ¿Ya? Entonces, el hecho de que nosotros escribiéramos en mayúscula completa, no debemos de quitarle la tilde o la acentuación siempre y cuando la palabra lo requiera. Esa es la primera regla. Segunda regla, solo la letra inicial de los dígrafos. Entonces, ustedes dirán, mis, ¿qué es un dígrafo? Pues el dígrafo son aquellas palabras que aparecen, se podría decir, compuestas, ¿no? Que son, por ejemplo, la doble L, la C, la H, la U, la Q. Por ejemplo, yo escribo la palabra, o yo escribo queso, ¿cierto? Yo escribo queso y no puedo escribir la Q y la E, ¿cierto? No puedo escribir la Q y la E solas. Entonces, tengo que escribir la Q, U, E. Entonces, ese es un dígrafo, por ejemplo, porque al escribir siempre va a requerir que. Entonces, ¿qué me dice acá? Que yo siempre voy a escribir con mayúscula la primera letra del dígrafo. Más, ¿no? Los dos. Pero esto siempre y cuando sea un nombre propio o un apellido. O si inicio en una oración. Porque si yo te, por ejemplo, te digo, tengo queso, lechuga y tomates, la palabra queso, si mi regla me dice aquí un dígrafo, no debe de escribirse con mayúscula, solamente la primera. ¿Le escribiré con mayúscula la Q o no? ¿Le escribiré con mayúscula o no? Mi, disculpa, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta es, si yo tengo mi siguiente oración, compré queso, lechuga y tomate, y yo la palabra queso, ¿la debo escribir con mayúscula o con minúscula? ¿Con mayúscula, mis? Mis, buenas tardes. ¿Se escribiría con minúscula? Mis, se escribiría con minúscula porque es una oración, o sea, que se dirige a queso, o sea, no empieza desde un inicio con mayúscula. Bueno, ¿te escuché? ¿Rosmely? Profesora, ¿ahora me escucha? Sí, ahora sí te escucho. ¿Le digo la palabra queso, se escribiría con minúscula? ¿Por qué? Porque no es el principio de la oración. Exacto, y no es un nombre propio, ¿ya? Entonces, aquí la consideración de la letra inicial de los dígrafos, no lo confundamos, ¿ya? Es siempre y cuando se inicia la oración y sea un nombre propio o apellido, yo debo de escribir con mayúscula, ¿ya? Esa regla se respeta para ahí. Ahora, las siglas no llevan tilde. ¿Por qué creen que las siglas yo no las debo de tildar? ¿Por qué? Luis, perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué las siglas no llevan tilde? Acá mi regla me dice las siglas no llevan tilde. ¿Por qué las siglas no deben de llevar tilde? ¿Por qué están escritos con mayúscula, Miss? ¿Por qué están escritas en mayúscula? ¿Esa será la razón por la cual yo una sigla no la debo de colocar? Hemos dicho que si yo escribo en mayúscula una palabra y esa palabra requiere tilde, sí la debo de colocar. ¿Por qué están escritas en mayúscula? ¿Por qué están escritas en mayúscula? ¿cuál sería la razón por la cual una sigla yo no la debo de tildar? Chicos A ver, Iris Acuña Iris, ¿lo podrías escribir, por favor? Laura, Laura Huanca Laura, Laura Huanca ¿Mis, cómo dijo? ¿Las siglas se escribe con todas las letras mayúsculas? Claro, se escribe con mayúsculas Pero la pregunta es ¿Por qué consideraríamos que las siglas no deben de llevar tildes? Esa es la pregunta ¿Por qué yo no lo debería de colocar tildes en las siglas? Sí ¿Mis, por qué es un nombre propio? Sí ¿Por qué no lo debería de colocar tildes en las siglas no deben de llevar 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 tildes en las a ver iris nos dice porque todo lleva mayúscula entonces esta sería la razón a ver las siglas son cuando nosotros vamos a suprimir palabras entonces si tú le colocas una tilde estarías haciendo referencia a una palabra más no a una sigla entonces es por eso que tú no le puedes colocar una tienda ya esa es la razón no debes de colocarle gente porque porque es una sigla son abreviaciones de palabras por ejemplo la abreviación de la policía nacional del perú cuales pnp creo pnp es como si yo le colocase por ejemplo una tilde a la n y sería correcto no me dice no cierto entonces es por ello que yo no le puedo colocar una tienda una palabra ya o es por ejemplo la sigla de la un organización de las naciones unidas yo le coloco por ejemplo una una tienda una tilde a la u será lo correcto no mis no cierto entonces es por ello que yo no que yo no le puedo colocar una tienda porque son siglas son abreviaciones de palabras ya me dejo entender no es muy esa es la razón entonces ya sí no 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 Gracias. 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 ¿Ya, chicos? Después de los signos de exclamación, sí o sí yo voy a poder escribir con mayúscula. ¿Por qué? Porque yo al colocarle el signo, por ejemplo, el signo de interrogación, ¿lo conocen, verdad? A ver, les muestro. Tenemos el signo de interrogación. Yo tengo el signo de interrogación acá debajo de la A, por ejemplo. Es este formato. Tiene un puntito. igual el signo de exclamación de cuando cierre cierre la oración no es al inicio a porque esto es este formato es al inicio cuando tú abres signos de exclamación es palito y puntito arriba entonces ahí yo no ves que hay mayúsculas siempre y cuando lo cierre ya esa es la condición ahora después de los puntos intensivos dos puntos un signo de cierre interrogación exclamación si estos cierran una en el océano entonces después de los dos puntos yo también voy a escribir con mayúscula pero tampoco siempre ya siempre y cuando yo tengo por ejemplo nombres propios o cuando yo haga un epígrafo ya por ejemplo hoy no iré a la escuela mañana si ese mañana porque está con mayúscula porque hay un punto mismo porque hay un punto hay un punto seguido exacto ya ahora como dijo sócrates sólo sé que nada sé ahí por ejemplo yo estoy colocando la mayúscula el solo por qué no hay dos puntos seguido hay dos puntos seguidos pero no siempre yo voy a escribir con mayúscula después de los dos puntos seguidos ya eso estoy manifestando porque es una cita porque es una frase que yo estoy mencionando pero que lo está mencionando sócrates no yo qué alegría verte por ejemplo hace mucho tiempo que no sé nada de ahí por ejemplo ese hace porque está con mayúscula por qué el signo de la masión porque se abre y se cierra el signo de la masión y ahí sí por qué y está cerrando una hora sí entonces esas son las opciones chicos a ver seguimos dice para distinguir los nombres propios ya que son los nombres propios los nombres propios que es la antroponía la antroponía que nos va a indicar sí entonces la mástica es la ciencia lingüística que va a estudiar los nombres propios ya por ejemplo la antroponía y la toponía y la cuando hablamos de nombres propios no solamente la antroponía es la ciencia que va a estudiar si los nombres propios pero de personas y la toponía ciencia que estudia el origen de los nombres propios de lugares ya entonces no solamente nombres propios de personas sino también de lugares me dejo entender no se escucha medio borroso no escuché bien no sé si será mi internet o el señal no se me escuchó bien chicos a ver les decía cuando nosotros hablamos de nombres propios estamos hablando de la ciencia que estudia el significado mejor dicho la escritura de los nombres propios que es la onomástica la onomástica es la ciencia que estudia los nombres propios pero esta onomástica se reparte en dos que son la antroponía y la toponía es el estudio por ejemplo la antroponía el estudio del origen y significación de los nombres propios de las personas ya apellidos no mientras que la toponía es el estudio del origen y significación de los nombres propios del lugar ahora sí se me escuchó yo sí lo escucho bien muy bien entonces cuando yo uso las mayúsculas en nombres de personas y nombres de lugares ya tengamos claro ello alguna duda está ahí no 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 Bueno, veo que ni nada más. Seguimos, ¿sí? Entonces, ahora, los nombres de pila, los apellidos, los hipocorísticos, animal o cosa singularizada, también yo voy a escribir con mayúscula. Por ejemplo, Lucas, de la Cruz, Pluto, revista latinoamericana de crítica literaria, pero solamente sus iniciales, ¿ya? Y en los nombres geográficos, que son los toponimias, ¿ya? Los topónimos, mejor dicho, ¿ya? Que no se van a escribir con mayúscula, ¿sí? Los nombres genéricos, por ejemplo, Golfo, por ejemplo, Río, Meseta, Lago, ¿cierto? Los demás términos que son de forma general, que yo lo manifiesto de forma general, ¿ya? 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 ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, los nombres genéricos yo no escribo con mayúscula. Muy bien. ¿Sí? Ahora, en algunos casos, como los artículos sustantivos, sí son partes del topónico, ¿ya? Siempre y cuando forme parte, por ejemplo, de la Cruz, forma parte el término D, ¿ya? Sí. Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Chicas. No, mi... Muy bien. Entonces, vamos a leer la siguiente... Vamos a ver el siguiente video. Hola, amigos, bienvenidos a Te lo Explico, el canal en donde te explicamos los fotos que te han enseñado en clase, pero que de repente no se entienden bien. Ya, párate, si no es paciente. El uso de las mayúsculas. ¿Cuándo tengo que hacer una mayúscula? ¿Por qué la tengo que usar? Todo esto lo vamos a ver en este video. Empecemos. Las mayúsculas se escriben, o se usan, al principio de un texto. Cuando recién vas a empezar el estilo. Pero de tu oración, tiene que ir en mayúscula. Por ejemplo, mi mochila es roja. Mi es la primera palabra. Por lo tanto, ese mi va a tener que ir con mayúscula. También se usa mayúscula después del punto. Ya sea, puesto seguido o punto aparte. Por ejemplo, mi mochila es roja y el carro es azul. Como dijimos, cuando empezamos a escribir, la primera palabra es en mayúscula. Luego de mi mochila es roja, hay un punto. La siguiente palabra. Después del texto seguido, se tiene que escribir con mayúscula. Por lo tanto, la E está en mayúscula. Los nombres propios, los sustantivos propios. Por ejemplo, Pedro y Ana, los hermanos. Pedro es mi nombre propio, por lo tanto, recibe mayúscula. Ana también, no solamente de personas, sino también de a su madre. Cuando hemos visto sustantivos propios, dijimos de que nombran a uno de los que tienen con mayúscula. Puede ser el nombre de mascotas, también el nombre de países. Los nombres propios es mayúscula. Los nombres geográficos. Dentro de los nombres geográficos también tenemos los nombres de países. Y los nombres de accidentes geográficos. Los nombres de volcanes, los nombres de ríos, los nombres de montañas, los nombres de valles, los nombres de accidentes geográficos. Estos físicos se escriben con mayúscula. Por ejemplo, en el Perú está el volcán. La E es la cústula. Mis, disculpa, no se escucha, no se copia. Venga, hay mucha bulla. ¿Qué es el nombre de un paro? ¿Qué es el nombre de un paro? ¿Qué es el audio del video? El volcán es el nombre del volcán. El volcán es un accidente geográfico por lo que es mayúscula. Atributos finos. Por ejemplo, tanto San Pedro, Santa Ana, la Virgen del Carmen. También podría decirse sobre las autoridades eclasiásticas, Monseñor, Obini Sipó. También podría atribuirse esa regla para las autoridades en el centro del ambiente, el alcalde de Lima, etcétera. Aquí tengo un ejemplo. Somos devotos de San Pedro. San tiene que ir con mayúscula. ¿Qué más? Sobrenombres. No siempre nos dimos a las personas por su nombre. A veces tenemos sobrenombres de cariño. Y estos sobrenombres también tienen que ir con mayúscula. Por ejemplo, dile a Coqui que no salga. Coqui es un sobrenombre. Viene del nombre Jorge. Si es un nombre que hace referencia a una persona, en este caso un sobrenombre que hace referencia a una persona, pues tiene que ir con mayúscula. Títulos de obras. Pueden ser obras literarias, pueden ser obras de teatro, pueden ser obras artísticas. Los números romanos tienen que ir de todas maneras con mayúscula. Por ejemplo, estamos en el siglo XXI. XXI está en números romanos. Es una XXI y una I. Y esto se escribe siempre con mayúscula. Nombres de instituciones. Los nombres de instituciones importantes de gobierno del país en el que estén se escriben con mayúscula. Por ejemplo, Rosa trabaja en el Ministerio y Ambiente Banco mayúscula. Bueno, eso es todo, amigos. Eso es todo lo que tenemos para el día de hoy. ¿Cuándo se escriben ciertas palabras con mayúscula? Muy prontito vamos a poner otro video con algunas excepciones. Muy bien. A ver, entonces, esas son algunas pautas que nosotros debemos tener en cuenta. Recordemos, se escribe con mayúscula al inicio de todo escrito. La primera palabra que vaya después de un punto. Por ejemplo, tu hermano es la mujer más hermosa de todo. Y la palabra que le continúa va a estar con mayúscula. La primera palabra después de un signo de admiración y de interrogación. Excepto cuando se interpone una coma. Por ejemplo, socorro, el término auxilio, yo lo escribo con mayúscula. ¿Por qué? Porque está después del signo de exclamación, pero termina en un punto. Pero si yo coloco, por ejemplo, hey, deténgase, sus documentos. Ese deténgase porque está yendo con minúscula. ¿Por qué? ¿Por qué? Chicos, a ver, el término deténgase. ¿Por qué debería ir con mayúscula? Digo, que está con minúscula. Porque es una exclamación en medio de una oración, mis. Claro, esa exclamación P está con una coma, ¿cierto? Sí, mis. Digo, oscilo con mayúscula porque no hay una coma, ¿sí? Sí. Ahora, se escribe con mayúscula después de los dos puntos. Aquí quería llegar, ¿no? Por lo general, nosotros, después de los dos puntos, siempre escribimos con minúscula. Pero hay dos casos excepcionales donde yo debo de escribir con mayúscula. ¿Cuándo le sigue un nombre propio? Ya, porque, por ejemplo, si yo digo, mi hermana cría muchas aves de corral. Por gallina, patos, pavos, etcétera. Sin embargo, ahí escribo con minúscula. ¿Por qué? ¿Por qué lleva dos puntos, mis dos puntos seguidos? Ya, pero me dice que yo tengo que escribir también. ¿Cómo? ¿Cómo? Está enumerando a las aves. Ya, está enumerando a las aves, pero yo lo estoy mencionando de forma general. Es por eso que yo escribo con minúscula. ¿Eh, chicos? Ya, mis, está bien. Son de forma general. Gallina, patos, pavos, son de forma general. ¿Ya? ¿Ya? Sí, en cambio, por ejemplo, cuando le van a seguir después de los dos puntos nombres propios, ahí sí yo escribo con mayúscula. Ya, por ejemplo, mis mejores amigos de promociones fueron Rubén, Roberto, Antonio y José. Ahí sí yo estoy escribiendo con mayúscula. ¿Por qué? Porque es porque estoy hablando de personas y estoy catalogándolos con su propio nombre. Ahora, las ciudades más importantes de Perú son Lima, Arequipa, Cusco y Chimbote. También estoy manifestando nombre, pero ¿cuándo le sigue transcripción o cita textual, no? Eso les decía hace un momento, lo que decía Sócrates, ¿no? Solo sé que nada sé. Ese solo está con mayúscula, ¿por qué? Porque es una cita, es una cita textual dicha por otra, pero ya en esos dos únicos casos yo debo describir con mayúscula. Ahora, la primera letra de un dígrafo creo que ya les expliqué y las mayúsculas llevan tilde según las reglas de la situación, ¿no? Ahora, ¿qué palabras yo nunca voy a escribir con mayúscula a menos que se escriba al inicio de la oración? Los días de la semana, los meses del año o las estaciones del año, esos tres tipos de palabras yo nunca debo describir con mayúscula. Sí, siempre y cuando no inicie la oración o no estén después de un punto. No creo que no. ¿Ya? Sí, también. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? Mis, este, los días, o sea, de la semana, los, o sea, ¿por qué no tienen que llevar este mayúscula, mis? Esa parte no entendí bien. De la semana, los meses del año, porque son palabras que son citas de forma general, ¿ya? Pero si es que inicia mi oración, sí, yo escribo con mayúscula, ¿ya? Pero si no, si forma parte, por ejemplo, iré en el mes de marzo de viaje. Ese marzo, ¿escribo con mayúscula? No, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, mis, ahora le entiendo. Muy bien, chicos, entonces, son tres únicas palabras que yo nunca voy a escribir con mayúscula, ¿ya? Ahora, dudas, consultas, ¿hasta qué? Referente al uso de las mayúsculas. Una vez. Muy bien. Si no hay dudas, vamos a desarrollar esta actividad. Ya me van a completar con las palabras que faltan, letras que faltan, y me van a ubicar si es con mayúscula o con minúscula, ¿ya? A ver, unos minutos. Yo creo que es suficiente tres minutos y con eso para poder culminar. Sí, a medida que van terminando, levantan la mano para que puedan participar y registrar asistencia. Gracias. 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 A ver, Olinda, Valencia. Olinda, con la primera oración, a ver. La primera oración, a ver, Xiomara, contigo iniciamos. Olinda parece que tiene problemas de reta. La primera oración es con mayúscula, a ver, Xiomara. Sí, Miss, la primera oración es con mayúscula. Y la segunda, donde dice le pondré el abrigo es con minúscula, con mayúscula, perdón. A ver, mañana, ¿con mayúscula o minúscula? Con el punto que hay. Con mayúscula, porque está iniciando. Le pondré el abrigo nuevo. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Le pondré con mayúscula. ¿Por qué? Porque está con punto. Ya, muy bien, Xiomara. A ver, Iris, contigo, la segunda oración. Miss, la segunda oración. Muy buenas tardes. María es con mayúscula, Ana es con mayúscula, porque son nombres propios. Y Juan también es con mayúscula. Todos son con mayúscula, amigos, porque son nombres propios. Iris, no te escucho, por favor. ¿Te podrías escribir? Te escucho bien, vasito. Gracias, María. Toda la oración son con mayúsculas, porque son nombres propios. ¿Alguien me escucha, Miss? Gracias. 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 A ver, Iris, la primera palabra, ¿con qué escribiría? Con mayúscula, porque es el nombre propios, está empezando una oración. Ana también es con mayúscula, Juan, ¿o no está con mayúscula? María, mayúscula, Ana, mayúscula, Juan, mayúscula y artística es minúscula. Con minúscula, a ver, cuando nosotros hablamos de nombres propios, siempre se va a escribir con mayúscula, ¿ya? María, Ana y Juan irán de viaje a Pisa. Todos van con mayúscula, ¿ya? Muy bien. David, seguimos contigo. David, a ver, Karina, David, me parece que tiene problemas. Karina. Sí, Miss, la primera es mayúscula. El río, la es con mayúscula. El río, ya, E con mayúscula, río, ¿con mayúscula o minúscula? Minúscula. Minúscula. Con minúscula, que pasa por Toledo, se llama Tajo. Ahí, ambos, Toledo y Tajo, con mayúscula o minúscula. La T con minúscula. La T con minúscula. Toledo, se llama... Mayúscula. ¿Qué dice no? Toledo es con mayúscula, Miss. Ambos, con mayúscula o minúscula. ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre? Mayúscula, ¿por qué es el nombre? Muy bien, con mayúscula. Muy bien. Muy bien. Siguiente dice, el presidente Zapatero hizo ayer unas declaras... Entonces, él va con mayúscula, presidente con minúscula y Zapatero con mayúscula, ¿ya? El presidente en la última oración sí va con mayúscula, ¿ya, chicos? ¿Por qué? Porque ahí ya no hago referencia a específicamente a qué tipo de presidente, ¿ya? Ambos van con mayúscula. Chicos, muy bien. ¿Dudas, consultas, hasta aquí? Sí, Miss, todo bien. No, Miss, todo claro. Muy bien, chicos. Si no hay consultas, no hay dudas, nos quedamos ahí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!